Invitación, 15 y 16 de diciembre, Sao Paulo, Brasil, nuestra boda. Gracias al milagro del amor y los sueños que compartimos y sabemos que somos el uno para el otro, seguros de nuestros sentimientos, uniremos nuestras vidas por la eternidad ante Dios y los hombres. Alfredo y Mónica. Alfredo y Mónica. Con la bendición de Dios y nuestros padres, Francisco Iván Limachi Limachi. Anselma Peña de Mamani. Willy Domingo Rodríguez Uchani. Nemesia Mamani de Rodríguez. Tenemos el agrado de hacerles partícipes de nuestro enlace matrimonial, que se bendicirá el día sábado 15 de diciembre a horas 10 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora La Paz. Ubicado en la Rua Glicerio, número 225, Barrio de Libertad. Padrinos de religión y civil. Julio Waldo Maida Guerra. Elsa Poma de Maida. Padrinos de torta. Juan Gisbert Vargas. María del Rosario de Gisbert. Padrinos de decoración. Alberto Azurduy Calderón. Alicia Limachik Marta. Padrinos de sorpresa. Ángel Vargas Poma. Lucy Margot Bosque de Vargas. Padrinos de conteo. Wilfredo Pusarico Flores. Lidia Velásquez de Pusarico. Alfredo y Mónica. Alfredo y Mónica. Pasada la ceremonia religiosa, invitan a acompañar al local Club CMTC. Ubicado en la avenida Cruzeiro 2 Sul, número 808, cerca de Metro Armenia. Esta fiesta estará amenizada por los grupos internacionales. Desde Cochabamba, Bolivia. Por primera vez, el grupo internacional Amadeus de Cochabamba. No me vuelvo a enamorar para sufrir. No me vuelvo a enamorarme, no sé. Una lunita mía, celosa, 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 celosa eres. ¿Cómo quieres que yo siga vivir sufriendo? Todo lo que ya pasó, compítalo, ay amor. Y desde Perú, retorna Carlos Alarcón y su grupo Los Genios. Hola amigos de Sao Paulo, Brasil. Les saluda Carlos Alarcón y su grupo Los Genios. Queremos invitarles a este gran boda de Alfredo Pena, Limachi y Mónica Rodríguez en Sao Paulo. Este 15 y 16 de diciembre. Donde estaremos cantando todos nuestros éxitos. ¡Viva Brasil! ¡Viva Brasil! Mediante la presente, invitan los novios, Alfredo y Mónica. Cobertura, foto y video, filmaciones, Leo Producciones Brasil. Agradecemos de antemano su gentil asistencia. Sao Paulo, Brasil. Diciembre del 2018. Yo te quería, porquería. Ahora te aborrezco, yo te deseo.